la estabilidad económica en el aspecto del turismo, y también mantener la estabilidad en todos los sentidos de la palabra, eso encontró el presidente de la República, Luisa Benedetti, tenemos llamada telefónica, buenos días buenos días, buenos días, buenos días los carritos de coche hermano, adelante, buenos días, ¿cómo te sientes? a propósito de la información de el posible accidente de la guagua amarilla en la puerta 8 yo acabo de pasar por ahí y no vi accidente, cuando estaba parado en un tapón pensé que adelante había algún accidente porque tengo la emisión acondentada y no hay accidente en la puerta 8, no hay ni siquiera tapón en este momento, será en otro lugar que la persona reitere dónde es que está el accidente, porque no hay accidente en el tapón bueno, muchísimas gracias hermano gloria a Dios lo más probable si es más adelante, bueno para indicar la la dirección Dios, es posible que sea esto pero qué bueno, qué bueno que no tenemos personas como ustedes que siempre hacen aclaraciones gracias hermano su audiencia nos prestigia ciertamente bueno, vamos a continuar con más en este desayuno musical a 7, 10 minutos de la mañana les damos los buenos días de inmediato al periodista mejor informado de la región este de la República Dominicana sin lugar a dudas Franklin Cordero buenos días buenos días Eduardo Mecido buenos días a nuestra gran audiencia dentro y fuera de República Dominicana las gracias por su agradable sintonía y las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida vamos a continuar entonces con los principales titulares de la prensa matutina así es bueno, seguimos con más en este desayuno musical el gobierno tiene plan para enfrentar la venta de bebidas adulteradas esto se informó en el día de ayer y el gobierno declaró que la problemática de la fabricación y comercialización de las bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional y además planteó sus primeras acciones en un aparente plan en el cual participarán varias instituciones públicas excelente hay que darle seguimiento a lo que hemos estado solicitando pidiendo que el gobierno enfrente esa situación porque esto afecta al estado no solamente a un grupo ni a un gobierno determinado eso afecta a todo por tal razón gracias a el gobierno del presidente de la república Luis Abinader que determinó y declaró en el día de ayer que la primero la problemática o la situación es mantener la estabilidad económica y evitar la crisis después de la pandemia ahora el gobierno también dijo ayer que la problemática de la fabricación y comercialización de las bebidas alcohólicas y adulteradas como un tema de seguridad nacional ahora mismo había mucha gente haciendo su diciembre en abril pero a costa de la vida de la salud de los demás cuántas personas fallecidas por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas tenemos en la república dominicana cuántas personas han fallecido familia hasta cuatro miembros de una misma familia por tomar bebidas alcohólicas adulteradas pero más aún también no solamente de miembros más de dos tres miembros de familia estamos hablando que en una calle completa más de ocho infectados fallecimientos que se dieron por beber por tomar bebidas alcohólicas adulteradas bebidas alcohólicas con metanol no etanol que es el alcohol que está regularizado para el consumo sino metanol que es lo que se le echa a la trementina yo voy a repetir eso todos los días para que la gente entienda y se le meta en la cabeza el metanol es lo que se le echa a la trementina a a como se llama al tíner según los químicos que conocen de esto es lo que me han dicho ¿verdad? y yo he buscado hemos buscado cuál es la función del metanol para destruir el cuerpo totalmente esto te destruye el hígado el que consume ese tipo de bebida está cometiendo una acción suicida claro suicida es decir estamos mostrando desprecio a su propia existencia claro o sea es un suicidio suicidio como tú dices ciertamente bueno ya el gobierno ha estado tomando acción en esto y que bueno nosotros eso lo aplaudimos seguimos con otras noticias siete catorce minutos de la mañana bueno indicios comprometen al coronel mariñez en el asesinato de los jóvenes pastores fue arrestado en el día de ayer el coronel césar mariñez lora superior de la patrulla policial que el pasado treinta de marzo mató a la pareja de esposos que se desplazaban en un carro hacia santo domingo junto a otras dos personas tras participar en una actividad religiosa recuerden ustedes fueron interceptados por varios policías y fueron acribillados a tiros sin que saliera un disparo del vehículo salvajemente sin que saliera un disparo del vehículo sin permitirle a las personas que se identifiquen porque aparentemente ellos estaban seguros seguros de lo que ahí estaban o de lo que ahí venían pero lamentablemente les falló el plan pero por más seguro que estuviesen de los integrantes de quienes iban en ese vehículo aún así si no hubo una agresión del otro lado o disparos ellos no debieron actuar de esa forma así es estamos totalmente de acuerdo y suponiendo que ahí en ese vehículo iban los delincuentes que supuestamente ellos esperaban es muy probable que ellos le hayan dado una bola a una persona que conocen es muy probable que esos delincuentes hayan raptado o llevaran como secuestrado a una persona inocente entonces disparar de manera indiscriminada sin sopesar sin pensar de manera irracional es un acto de salvajismo y de brutalidad que que es indescriptible así es así es lamentablemente y sobre todo un coronel como este muy cuestionado sí un coronel cuestionado totalmente que había sido supuestamente sacado de la fila no sé de la policía de qué institución era de la DNCD de la DNCD porque negociaba con la droga incautada entonces aparece entonces como miembro de la digo aunque quienes están en la DNCD provienen o forman parte de diferentes instituciones castrenses algunos son del ejército y aclaramos otros son de la policía sí sí cierto y aclaramos que el tipo de negocio que se dice que hacía el coronel maríñez era con el asunto de la droga las drogas incautadas era que incautaba la droga y posteriormente en vez de entregar la droga y luego ser ¿cómo se llama esto? incinerada la droga lo que hacía era que las revendía el problema de la droga seguía él agarraba su droga la incautaba pero no la llevaba a donde tenía que llevarla sino que hacía negocio es lo que se dice pero que pechú yo te la incauto pero posiblemente hasta se la vendía a lo mismo que se la incautaba es posible es posible porque todo se da en la viña del señor y lamentablemente y digo lamentablemente digo porque tiene familia también pero Maríñez fue arrestado en el día de ayer César Maríñez Lora es muy probable superior de la patrulla policial que estuvo a cargo de esa patrulla que ese día le dio muerte a esa pareja de esposos evangélicos de hecho los familiares de los policías detenidos dicen que ellos obedecieron órdenes órdenes y de quien fue la orden supuestamente se supone que la orden debió salir del coronel Maríñez se supone ahora muchos han dicho todas las órdenes no se cumplen porque también hay falta y decía y vi varias veces pude verlo el video que se hizo viral de un ex policía creo que bueno convertido evangélico si se declara evangélico si se declara evangélico ha dicho cuál es la situación real que pasa cuando ocurren situaciones como esta y él daba aclaraba y explicaba cómo se manejan las situaciones en ese sentido bueno pero aclarado el tema ya ha apresado esperemos entonces que se haga justicia en ese sentido mientras tanto queremos saludar a nuestra gente que también están en sintonía a través de las redes sociales Franklin Cordero si Venecia Prevo dice muy buenos días Eduardo y Franklin Cordero Mazoli Pacen buenos días bendiciones Minel Barrijo Constanzo también gracias a todos ustedes por la sintonía recuerden compartir esta transmisión de manera sencilla desde su computadora o desde el teléfono ustedes le dan ahí donde dice compartir y así también sus contactos pueden disfrutar de este programa el gran líder Félix Severino se fue o se quedó yo siempre voy a hacer esa pregunta no sé si todavía está en el PLD yo siempre voy a hacer esa pregunta cuando veo a alguien a una figura clave del PLD se fue o se quedó siempre voy a hacer esa pregunta así que respondan ustedes salió desde China el avión con 500 con 500.000 vacunas contra el COVID esa es la 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 Sinovac la Sinovac Sinovac sí esa es la que me toca a mí porque me toca me toca la segunda dosis ah bueno ya yo tengo las dos dosis colocadas ya está bien ya usted ya creo que estoy bien porque alguno dice que el que tiene la dosis se jodió perdónenme ustedes el término dicen mucho pero yo hubo una que me dijo a mí me dijo como de caimiento eh pero yo me siento bien bueno pero que algún efecto tiene que surgir en el ser humano a mí me dio mucho me dio sueño hasta una aspirina que usted se tome a veces me dolió un poquito la cabeza pero leve muy leve pero ya eso pasó yo no siento nada yo no siento lo único malo que yo quería beberme un vino ese día ah no hay que esperar hay que esperar 72 horas pero me tomé una copa de vino un día antes de la segunda dosis y la doctora me dijo no tranquilo eso no es nada es después que no te la puede tomar yo tengo un amigo que no no se ha puesto ninguna de las vacunas porque dice que no soporta esperar 72 horas para beberse un trato ah no pero ese ya es un alcohólico un alcohólico saludos a Nori Bernal quien está en sintonía así es buenos días estamos transmitiendo en vivo a través de la plataforma HATS HAPPS.tv usted puede crear una cuenta de manera gratuita y transmitir en vivo y esa plataforma también le permite conectar con sus redes sociales y transmitir de manera simultánea al mismo tiempo a la vez como lo estoy haciendo a través de mi cuenta de Facebook Franklin Cordero mi cuenta de Facebook Franklin Cordero periodista y mi cuenta de Twitter Franklin Cordero así es bueno seguimos con otra noticia y con esta yo si voy a despedirme Franklin porque yo te dejo aquí y sigo buscando el moro para mantener a Edelkis y a Eduardo Sabier que son mis dos vástagos claro que sí bueno ya en cualquier momento un tercer vástago sería adoptado yo tengo mucho mucho vástagos que se han adherido a mí soy padre de muchos niños pero tú no eres papá bravo además todos mis alumnos son mis hijos y así lo veo la vicepresidenta de la República Dominicana Raquel Peña anunció en el día de ayer que ya despegó desde China un avión con 500 mil dosis de vacunas que tiene previsto que llegue al país en la tarde de hoy miércoles así mismo de hoy miércoles llega esta vacuna y en otra información el polvo de Sahara otra amenaza para el país por eso es que hay tanto calor si también el polvo del Sahara provoca mucho calor también y también irritación en la vista irritación en la vista atención señores que esto también provoca el incremento de enfermedades en la piel con la contaminación ambiental situaciones de salud relacionadas con la vista y también respiratoria si se requiere ciertamente es una situación sumamente difícil la ola de calor que amenaza que ha estado aceptando el país y ese polvo viaja tan lejos si es que cada año usted está a África porque no en África que está el Sahara pero es el mismo cielo hermano mire es que cada año el polvo del Sahara en el territorio dominicano podría exacerbar las manifestaciones alérgicas como bien tú puntualizaste y situaciones respiratorias personas que viven con una condición de con alguna condición y problema de asma por lo que las autoridades sanitarias recomiendan mucha higiene y no descuidar los tratamientos y acudir temprano a buscar solución y ayuda médica es cierto lo que tú dices las personas que tienen problemas respiratorios respiratorios este polvo de Sahara puede agudizar su situación a pesar de la distancia eso se dispersa si y viaja y viaja a través del tiempo y del espacio ya lo sabe eso para que usted vea señores el hecho de que ese polvo del Sahara que está en África que viaja esa gran distancia por el desierto del Sahara eso significa señores que cualquier cosa que se haga en un lugar repercute en otro repercute en otro por eso es que tenemos que preservar nuestra naturaleza nuestro entorno nuestro hábitat cuidar la tierra porque usted cree que provocando desmonte aquí o en Haití o en Puerto Rico no eso solamente va a afectar a la República Mexicana o a Puerto Rico o a Haití no el mundo es integral es un solo por eso que cuando se produce por ejemplo inestabilidad en el medio ambiente en cualquier región del mundo repercute en el otro eso es provoca inundaciones o provoca una ola de frío o provoca una ola de calor o sequía y por eso que yo digo siempre que cuando la barba del vecino está ardiendo eso decía doña Dominga Feliciano mi mamá decía cuando la barba del vecino está ardiendo ponga la suya en remojo ponga la suya en remojo entonces pongamos nuestra barba en remojo para que estas situaciones que están pasando en muchas partes del mundo no nos afecte tanto a nosotros aunque nos pase el calor del fuego pero ya tenemos la barba remojada claro que sí bueno los dejo con Franklin Cordero nos veremos mañana Dios mediante en este mismo programa y a la misma hora como siempre gracias Eduardo por su participación aquí en el desayuno musical agua potable ya llega a 750 mil nuevos hogares según ha establecido INAPA y además de eso hay una información que vi por ahí sobre el INAPA sobre acá tres presas abastecerán a los acueductos de la región este el proyecto es parte de las acciones del gabinete de agua que establece planes para que el país cuente con agua potable para riego y para generación con una inversión de alrededor de 8 mil millones de dólares que bien INAPA está trabajando en ese sentido el gobierno se ha puesto en esto está construyendo presas está por ejemplo la presa de Montegrande y que bueno que esta información que ofrece el gobierno a través del INAPA que tres presas abastecerán a los acueductos de la región este del país y esto de algún modo en los problemas que hay en el acceso al agua potable en algunas regiones de la parte este del país en algunos sectores y comunidades esto quedará resuelto todavía hay lugares donde no llega agua y otros donde el agua llega muy limitada pero siempre el llamado es pedir a la población que cuide ese preciado líquido que lo preserve muy buenos días al hombre noticias José Báez quien recorre palmo a palmo minuto a minuto cada rincón de la región este y de la romana si muchas gracias a usted profesor Franklin Cordero ese veterano en periodismo en la parte este del país como no al profesor Eduardo Mecido Felipe Jómez Luis Armando Muñoz Fayan Vladimir Martínez Kelvin en los controles y nuestra bella y maestra Indira Ledeix De este lado el hombre noticias José Báez en este miércoles mitad de semana con un sol radiante que ya hizo salida a su hora acostumbrada un cielo desplegado se muestra en la temperatura calurosa desde tempranas horas de la mañana en nuestra ciudad y que con el pueblo de Sahara también incidentando sobre el territorio nacional la temperatura en el este bastante calurosa y que obliga a las personas entonces a buscar los lugares estratégicos a consumir mucha agua usar ropas ligera mayormente colores claros para así poder enfrentar esta temperatura en la parte esta del país y como no a nivel nacional en lo que concierne el transporte urbano e interurbano se movilizan las unidades de manera normal llevando a los usuarios pasajeros a los diferentes lugares y aquellos que están saliendo desde la ciudad y otros que se movilizan a sus repetidos centros de trabajo en lo que concierne las avenidas tanto la avenida libertad la francisco alberto caballo de ño la avenida padre abreo la avenida profesor juan bosch que conecta con el municipio de villa hermosa se muestran bastante dinamizada el tránsito vehicular es importante exhortar a los conductores a manejar con mucha precaución respetar las señales de tránsito para que así podamos tener una ciudad totalmente organizada así como también selección de los ciudadanos vamos a seguir utilizando la mascarilla recordar a ustedes que estamos viviendo la covid-anidad y que por ende debemos de mantener el distanciamiento físico debemos de mantenernos cuidándonos aplicando todo el protocolo establecido como lo establecen las normas del ministerio de salud pública en la romana una que otra información que continúan obligan a las autoridades a tener que profundizar un caso reportado primeras horas de la mañana de ayer martes la muerte de este joven santo este empleado de la estación de combustible ubicada en la avenida santa rosa esquina teniente amado garcía en las redes sociales las personas han expresado su mensaje a sus familiares desde joven que era mellizo y que por lo tanto su hermano ayer lo pudimos observar llorando desconsoladamente santo 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 que por muchos tiempos duró elaborando esa estación de combustible hasta el momento se desconoce la causa que lo llevó a él a quitarse la vida colgándose de un árbol una soga al cuello y que por ende cobrara la vida del mismo es un caso realmente que ha puesto a todo el mundo pensativo el por qué santo procedió a quitarse la vida y que es importante franklin exhortarle a la población a todas aquellas personas que con algunos problemas de salud problemas económicos problemas laborales problemas familiares es importante buscar ayuda de la terapia con un pastor con un sacerdote con un líder comunitario con un periodista con quien sea porque hay personas un experto en la salud un experto en la salud también un psicólogo psiquiatra quienes estén viendo la transmisión en vivo en este momento colocamos la imagen de Santos Ruiz Veras un hombre de apenas 38 años como 38 años como bien ha dicho José Baez encontrado ahorcado en la mañana de ayer en la estación de combustible Texaco donde laboraba como supervisor en una de las matas de mango que están ahí próximo a la estación pero José hay una línea de teléfono del Departamento de Salud Mental de Salud Pública 809-544-4223 809-544-4223 ese número muchas veces cuando yo publico asuntos relacionados con suicidio lo publico en la página web junto con la información del caso y también he tratado cuando no se me escapa de publicarlo también en la misma información en las redes sociales conjuntamente con la noticia porque porque es muy probable que alguna persona tenga algún tipo de pensamiento suicida entonces de algún modo uno tiene que colaborar dentro de la información dando ofreciendo la salida a las personas mira eso es importante Franklin que usted como comunicador como periodista en la romana y el seguimiento que muchas personas le dan a usted y a este corresponsal que sigamos haciendo un trabajo así o sea si publicamos una noticia de un caso que se reportara en un sector en una localidad busquemos entonces mismo publiquemos la solución para que no o un mecanismo para que no sigan reportándose aconteciendo hechos lamentables como el que ayer sacudió a la ciudad de la romana porque santo era muy conocido en esta situación debido al comportamiento de él como empleado con los usuarios de que acuden a esta situación abastecerse del combustible y que siempre con una sonrisa presto a trabajar y dar buenas atenciones como así lo expresaba la administradora de la estación la profesora Mileri la abogada que dijo que era un empleado muy eficiente servicial muy dedicado a su trabajo y así y los mismos los mismos compañeros de él también expresaban expresaban lo siguiente de que santo es una persona muy gentil y muy compañerismo también de las noticias que tenemos en el ámbito local bueno ayer en Villahermosa que había inaugurado la entrada esta que fue remozada por el alcalde Fabio Noel y que por ende ayer se realizó en acto de la inauguración de la entrada de Villahermosa Fabio Noel ha dado respuesta y continúa trabajando fuertemente con respecto a los a las necesidades que tiene el municipio de Villahermosa pero también junto a los concejales escuchando las inquietudes y proyectos de ellos para así poder ejecutarlo en Villahermosa y haciendo contacto poniéndolo oído en el sentir de la población de este municipio ese Fabio Noel el alcalde que da seguimiento a las situaciones que afectan a los municipios en esta localidad y que por ende dando trabajando anualmente también en las noticias positivas en la romana quedó conformado Franklin y goblamentado el consejo de desarrollo provincial que conforme a la ley de planificación e inversión pública número cuatrocientos noventa y ocho guión seis el cual se encargará de realizar una serie de políticas públicas en beneficio de las actividades socioeconómicas velar por las ejecutorias de las inversiones públicas entre otras competencias de responsabilidad del consejo de desarrollo dicho comité será conformado por la gobernadora provincial de esta ciudad de la romana la licenciada de Jaqueline Fernández y demás personalidades de la provincia y que con ese consejo Franklin todas provincias deben contar con su consejo de desarrollo el cual busca soluciones a las necesidades de dicha provincia en sus respectivas jurisdicciones y es importante esto de que la romana y la gobernadora hayan conformado y dejado juramentado dicho comité como todo establece la ley que lo faculta la cuatrocientos veintiocho guión cero seis con más informaciones continúan las los la jornada de vacunación en cada de los puestos instalados por la dirección provincial de salud colocando la segunda dosis aquellas personas que ya han sido colocados la primera y tanto participando en la colocación de la segunda dosis para así inmunizarse ante esta terrible enfermedad como lo es el COVID diecinueve el hospital materno infantil siguiendo el estado de salud se prepara para hoy a rival a un acuerdo de convenio con las propias autoridades de la universidad Federico Enríquez y Caramajal UFED recinto la romana en la cual el director del hospital doctor Fidel Mayer subdirector doctor Román el licenciado Rodríguez como administrador estarán arribando este acuerdo con la universidad en pos de beneficiar a ambas instituciones tanto la universidad como el hospital materno infantil en la romana los apreciamientos a aquellos conductores de motocicletas sin chapas papeles y otros calibrando continuan reportándose en todo lo ancho de esta ciudad y que por ende a esto las autoridades dan respuesta positiva debido a la gran demanda las pegas denuncias que hacen los diversos sectores ciudadanos en donde jóvenes en motocicletas calibrando y que se ponen la vida de ellos y además ciudadanos en peligro con estas motocicletas en una sola goma dentro y fuera de la ciudad en este miércoles a los amigos les digo que sigan la sintonía con este espacio el desayuno musical hace de reporte la voz de la noticia que sigue paso a paso minuto a minuto metro a metro gracias a José Báez por ofrecer esta panorámica de esa es ya la imagen de José de las noticias locales y de la región este del país gracias a María Núñez por la sintonía a Yocaira Peña a nuestro buen amigo radicado en Argentina bienvenido Hernández gracias a todos por la sintonía y a propósito señores de noticias de la región este puede buscar ahí donde estamos haciendo la transmisión busca la imagen de esa de una joven esa que está ahí arriba en este momento estamos colocando la imagen de una joven que fue encontrada muerta ayer en horas de la tarde en San Pedro en Macorís se trata de de Cire Torres Berroa de 33 años quien había sido raptada es decir llevada por la fuerza en la tarde del lunes por un extranjero un canadiense identificado como Fernando Bos entonces el cadáver fue encontrado ayer en horas de la tarde poco después de haber sido raptada por su expareja repito un canadiense identificado como Fernando Bos en el barrio Altos de Abraham de San Pedro de Macorís en una zona boscosa dice que la médico legista Clara Coloni certificó al momento de examinar el cadáver que la víctima falleció a causa de asfixia por estrangulamiento pero envió el cadáver al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF versiones indican que la oxisa fue sacada a punta de pistola o pistola en mano que es el término correcto por su expareja porque si es con un cuchillo o con un machete si a punta de cuchillo o de machete por el fondo es un arma de fuego es pistola o revólver en mano de la casa donde vivía a punta de pistola en mano fue sacada estaba separada del hombre es decir del canadiense y le había puesto una orden de alejamiento debido a los maltratos a que era sometida supuestamente por este que lamentable se desconoce el paradero del extranjero porque él había dicho como que había amenazado con suicidarse vamos a ver vamos a dar seguimiento a esta información lamentamos la muerte de esta joven residente de 33 años de Ciret Torres Berroa de San Pedro de Macoriza quien tenemos en la línea telefónica muy buenos días disculpe la tardanza no tranquilo no hay problema lamentamos ese hecho ocurrido y son de los que se suman cada día en nuestra sociedad le estoy llamando siempre hago intacus con relación a los camiones patanas con traeros y eso cruzando por el centro de la ciudad como ya mente a esta hora a la hora pico si te puedes asomar a la ventana te vas a ver con un trailer una patana con una retroacabadora sentada detrás a cruzar simplemente por evitar el pago de los peajes en la ciudad de la romana wow y donde está la DGC donde están los ayuntamientos esa gente tu sabes donde está la DGC atropellando a los motociclistas a los motoristas porque tenemos una resolución del tribunal constitucional que lamentablemente valga la redundancia ellos han hecho con esta disposición lo mismo que dijo Balaguer en aquel entonces con la constitución era un pedazo de papel y se hacía esto y se hacía lo otro ¿entiendes? bueno Dios mío la DGC lamentablemente lo único que está poniendo de multa a los motoristas y también haciendo uso de la fuerza encautando las motocicletas en los semáforos y una patrulla motorizada que anda en la calle que en día contrario anda esa patrulla de la DGC simplemente para perseguir a los motociclistas eso tú lo ves a diario en todas las calles de la ciudad de la romana pero nadie dice nada porque a nadie le duele a nadie le molesta que la DGC haga lo que le dé sus regaladas pero ese asunto de los vehículos pesados vehículos de doble eje que transitan por el centro de la ciudad te voy a decir algo dañando provocando daños en la vía pública claro sobre todo en esa zona de Villa San Carlos tenemos tenemos una gran personalidad que podría ayudarnos con eso que creo que es directivo del sindicato de camioneros que es Ibaíto Ramón Isidro Rosario ¿cómo él podría ayudar? ¿cómo él podría ayudar? con ese flagelo de esos vehículos que cruzan por el centro de la ciudad esos camiones pesados claro hablar con ellos como directivos miembros de ese organismo y tratar de eliminar ese paso por ahí porque oye a esta hora a la hora pico a las 8 de la mañana faltando minutos una patana con ese traje esa retrocavadora no tiene por qué cruzar desde la salida de Iguerara hacia la salida de Santo Domingo por el centro de la ciudad simplemente por evitar el peaje de allá arriba se economizan esos 300 400 pesos de ida de vuelta y lo utilizan para sí mismo pero le causan daños a otras comunidades exactamente muchas gracias gracias y no solamente daño en la vía pública porque a veces señor hay calles hay ciertas vías que no tienen la capacidad para soportar diariamente cada hora cada media hora el paso de esos vehículos pesados por eso es que se le daña o se daña el asfalto las calles las vías de acceso al sector de Villa San Carlos y de Zona Franca en la parte alta de la ciudad bueno pero no sé aquí es como por tiempo todavía hacen operativo advierten colocan letreros a la entrada de la provincia o a la entrada de la ciudad y colocan un policía municipal como sucedió la gestión de José Reyes que colocó los primeros días pero después todo eso se olvidó aquí todo es como por tiempo no me explico Dios mío tanta gente cobrando porque ¿por qué no utilizar por ejemplo una persona de esas por ejemplo que le dan su botellita vamos a aprovecharla mira para que no digan que nosotros tenemos botella mira vamos a colocarte a ti los lunes al otro lo colocamos los martes tu trabajo va a ser durar un día completo allá en tal entrada para evitar que los vehículos se desvíen sino que continúen su trayectoria y paguen su peaje y no se desvíen hacia esta parte de la ciudad y así entonces en la sal con la autovía del este porque eso es lo que ellos hacen ellos se salen de la autovía del este que es la que comprende hasta acá hasta la romana pasa por San Pedro llega a la romana y hay otra parte aquí otra parte aquí que entonces se compierde en la autopista del coral que es la que enlaza con Higüey entonces ellos cortan acá en la autovía del este pasan por la romana y enlazan y enlazan entonces con la autopista el coral pero ya obviando uno de los de los de los de los de los peajes aquí tenemos tenemos en la línea telefónica el hombre que durante más de 37 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte abogado de los tribunales de la república dominicana ingeniero agrónomo destacado locutor estamos hablando del concejal Felipe jón cordero porque también lleva nuestro apellido muy buenos días hermano hermano buen día a ti a todos los amigos radio escucha que comparten lo que es la participación de este desayuno musical Dios está ahí Dios no se muda bendiciones para todos esta mañana bonita que Dios nos brinde es un regalo entiéndalo siempre así es un regalo que Dios nos da acostarnos y levantarnos y ver el mundo por Dios está gracias señor 21 de abril los que están de cumpleaños felicidades día del profesional de la administración si usted hoy licenciado de la administración pues felicidades en su día que bueno entonces vamos de inmediato a nombre de Iberia la primera en este miércoles de frutas y vegetales como siempre son los martes y los miércoles y hoy no se escapa entonces miércoles de frutas y vegetales pero ahí está también Willy auto aéreos y freno ay Dios mío vamos de inmediato con el proverbio de la mañana y dice de esta forma una experiencia nunca es un fracaso pues siempre viene a demostrar algo una experiencia nunca es un fracaso pues siempre viene a demostrar algo lo escribió Thomas Edison y Felipe Hunt el inventor de la bombilla y de oye María se lo dice a usted Thomas Edison tú sabes quién es tú sabes el inventor de la bombilla tú conoces oye pero Dios mío por eso es que me gusta lo contigo Dios mío señor está ahí no 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 recuerdo algo de lo que estudié tú estás como el bomber y limpia vidrio adelante 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 oh señor Jesús salúdame al abogado que está ahí contigo licenciado en derecho ah ok Kelvin 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 es de los míos Kelvin Martínez Kelvin es de los míos así calladito como lo ven de los míos de los buenos te lo verás dentro de poco con una toga y un birrete sí pero es buen muchacho buen muchacho pues vamos entonces Franklin tomen sus tiques que llegó Felipe vamos con los padres frente al equipo de Milwaukee Victoria para el equipo de Milwaukee seis carreras por cero frente a los padres como si le cayeron a palos al equipo de los padres de San Diego Oakland se enfrentó al equipo de los mellizos de Minnesota y Victoria para Oakland una carrera por cero los Twins cayeron también pero venga acá el picheo habló cuando el picheo habla los vates no responden Anahein seis carreras por dos frente al equipo de los Rangers de Texas perdió Texas ganando los Rangers seis carreras por dos ahí estuvo Pujol con cuadrangular como Colorado seis a dos frente al equipo de los Astros de Houston Tampa acabó con el equipo de Kansas City de qué forma catorce carreras y siete para el equipo de Kansas City pero venga acá hay que Chicago Cubs en dos partidos el primero le ganó tres carreras por una victoria para Chicago frente al equipo de los Macks de Nueva York entonces Boston que el equipo que seguimos igual que Franklin es el equipo nuestro el equipo de Boston claro pues está durísimo ganaron ayer cuatro carreras por dos frente al equipo atención a nuestro hermano allá en New York Al Regis Al Regis Al Regis Boston está incontenible Al Regis Boston pues Dios cuatro carreras por dos victoria para el equipo de Boston frente al equipo de Toronto nacionales de Washington tres carreras por dos frente al equipo de los Cardenales de San Luis este Juan Soto esa figura Juan Soto nuestro querido jugador de la República Dominicana para mí el dominicano que más bateo ahora mismo para mí para mí este señor Juan Soto este muchacho señor no le cabe el nombre del monte del señor no no este muchacho joven apenas 22 años no es para el señor ¿verdad Franklin? claro muchachito oh sí pero oye Dios le dio un don magnífico no sé si mi amigo y mi hermano Al Regis Al Regis está en acuerdo o en desacuerdo pero esa es mi opinión Al Regis Nacionales tres carreras por dos frente a los Cardenales Filadelfia y los Gigantes enfrentaron victoria para los Giants los Gigantes ganaron diez carreras siete se suspendió el partido de Arizona Diamond Battle el equipo de Cincinnati entonces los Marlins frente a los Orioles en Baltimore César Valdez salvó el partido siete carreras por cinco victoria para los Orioles César Valdez repito salvó el partido siete a cinco frente al equipo de los Marlins los Yankees óyeme ganaron los Yankees ahí oh tres carreras por una tres a una victoria frente a los Bravos de Atlanta Oakland le cayó siete carreras por cero a los Twins entonces Wysoff ocho a cinco frente al equipo de los Indios de Cleveland y los Doyen una carrera por cero frente a los Marineros de Seattle ahí estuvieron los partidos resultados de aquí entonces Pujol Albert Pujol lo conoce boom para la calle búscala que está notado Pujol seiscientos sesenta y tres cuadrangulares Dios mío de Pujol oh durísimo está Albert Pujol oh caramba ya tiene dos cuadrangulares Carlos Santana lo conoce boom para la calle búscala que está notado el número tres de Carlos Santana Tatis de uno a uno Jorge Mateo también de uno a uno entonces Ramón Laureano Michael Franco Nelson Cruz Blanquito Jorge Polanco de tres uno Willy Adames de cinco dos Manuel Margot de cuatro uno Hansel Alberto de cuatro uno Raymond Tapia Reimer de dos uno Jonathan Villar de uno a uno Vladimir Guerrero se fue en blanco Santiago Espinal también que tercera base hubo tercera con el equipo de Toronto Stanley Castro de cuatro uno Víctor Robles se fue en blanquito Jan Segura Blanquito Gary Sánchez Marcelo Zuna José Ramírez Blanquito pero y que Flamiel Reyes de cuatro tres Amé Rosario Blanquito igual que Jermín Mercedes y Wagner y Sierra que se fueron en blanco estos en cuanto a su participación en las grandes ligas dominicanos siempre como me dice un amigo yo siempre escucho la actuación de los dominicanos que no puedo quedarme sin escucharla digo bueno mi deber es eso hacer infancia en ellos destacar lo nuestro claro si mi deber me dice no yo no me pierdo Solipe siempre escucho esto bueno pues yo estoy para ustedes hoy Filadelfia a la una de la tarde será Filadelfia frente al equipo de los gigantes ¿Este es Filadelfia a Sabres Ciccer? ¿Cómo hermano? ¿Filadelfia a Sabres Ciccer? ¿Sabres Ciccer? Sí a Filadelfia no este es el de Filadelfia los Sabres Ciccer son en baloncesto este es el de Filadelfia el equipo de Ah ok mire déjame hacer como el que el que quiere quedar bien no será probando tal vez y tú estabas en eso está buena eso está buena está buena está buena eso a la una de la tarde entonces Filadelfia del equipo de los gigantes los marcos de los oriones a la una de la tarde también Detroit frente a los piratas de Pittsburgh este partido será a las 2 de la tarde Colorado y los astros de Houston partido ¿cómo? partido hoy a las 3 de la tarde será este partido Oakland frente al equipo de los mellizos también será a las 3 3.37 será Nacional de Washington a las 4 de la tarde Arahay frente a los Rangers a las 4 de la tarde también los padres frente a Milwaukee a las 4 de la tarde entonces 4 horas más tarde será esto entonces será a las 18 como digo no 2 horas más tarde 2 horas más tarde a las 18 entonces será a las 6 de la tarde así es 18 son las 6 de la tarde los Yankees a las 6.35 frente al equipo de los Bravos Cincinnati y Arizona Diamondback será un doble partido hoy será a las así mismo será a las 6 de la tarde 6.40 casi a las 7 entonces Detroit los Piratas de Pittsburgh Boston y el equipo de Toronto ya a las 7 de la noche Chicago a las 7 y 40 y los Rangers frente al equipo de Tampa cuando a las 8 de la noche en eso es a las 20 cuando es 20 a las 8 de la noche son los partidos programados para hoy este maravilloso encuentro de el baseball y aquí me voy entonces al lado del baloncesto de la National Basket Association la NBA a ver como estuvieron los partidos resultado de la actuación de dominicanos en este ambiente maravilloso pocos partidos pero aquí estamos para eso no importa Sacramento King frente a Minnesota Timberwolves victoria para Minnesota como 134-120 Carl Anthony Town aportó 32 puntos en la victoria ahí está 134-120 frente a Sacramento King Paul Tran el equipo de Paul Tran frente a Los Angeles Creeper que partidazo este que partidazo 113-112 victoria para el equipo de Los Clippers como óyeme cuando un partido suena así es que porque en la parte final se puso interesantísimo y eso eso siempre sucede ya en la parte final con un tiro se da pero no no se pudo dar no 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 wow duele cuando usted tiene el chance de poder encestar y no lo hace Paul George aportó 33 puntos con 11 rebotes como oh y la victoria del equipo de Los Clippers 113-112 New Orleans el equipo de Los Pelican y Los Nets el equipo de Los Nets victoria para el equipo de Los Nets 134-129 que fue duro aportó 32 puntos pero ahí estaba Kyrie Irving aportó también 32 puntos pero ganó el equipo de Los Nets el equipo de Brooklyn 134-129 Atlanta Hutt el equipo de Los Magic victoria para Atlanta 112-96 entonces Los Nets de New York de Manhattan es el equipo de Manhattan 109-97 frente al Horner óyeme señores como son las cosas de la vida este equipo está haciendo estragos en lo que corresponde a la NBA en Santiago está jugando el CUPES le ganó ya 117-4 a Greco Urbano Schilber entonces hoy Pueblo Nuevo frente al Domingo Paulino en la serie semifinal de baloncesto de Santiago se habrá que parar el mes de mayo ya habrá baloncesto en Santo Domingo y en la romana eso es lo que estamos esperando todavía el polideportivo está ahí en espera porque estamos en el poder ay Dios mío ay caramba 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 pero esa es la vida el fútbol hoy Real Madrid frente al Cádiz entonces Levante frente al Sevilla varios partidos pero quiero resaltar esos dos encuentros de la liga española el Real Madrid frente al Cádiz y el Levante frente al Sevilla y no quiero que se me escape no lo dije en la participación de grandes ligas hoy los cardenales tienen a Carlos Martínez el tsunami en la lomita a los padres a Dinelson Lamed una vez más Dinelson Lamed pues estará después de de la intervención en su brazo y todo esto pero Dinelson Lamed con el equipo de los padres y por el equipo de Oakland Frankie Montaz estará o sea tres dominicanos en la lomita de los sustos en la participación de esta buena actuación se está dando en nuestro país el campeonato paramericano de pesas la terofilia dedicado al profesor Nelly Manuel Doñé y esto pues caramba vale muchísimo ayer Nova Natalia Nova tomó plata y bronce tres medallas en los 170 kilogramos Dayana Ortiz en 82 kilogramos y esto nos llena de orgullo ver a estos importantes hombres y mujeres en cuanto a esta participación pero te has fijado algo hermano Franklin la importancia de esto de la terofilia levantamiento de pesas de la destacada participación José Baez siempre soñó con levantar pesas Franklin por Dios pero por Dios Franklin José Baez bueno lo único que ha podido levantar la cuchara si no la he deseado por ello pero por Dios pero si resalto la participación femenina en cuanto al levantamiento de pesas si usted mencionó unos nombres ahí oye yo me siento contentísimo fíjate lo que hizo Natalia Nova ayer en este campeonato que estoy buscando su visa para Tokio óyeme y esto nos alegra muchísimo tres medallas una de plata y dos de bronce en 170 kilogramos vale muchísimo esta mujer óyeme he de imaginarme que los novios o esposos de estas mujeres tienen que andar fino fino si porque fácilmente levantan a uno y lo dejan caer cualquiera no se enfrenta una mujer así mira tú preparate la comida tengo hambre tengo hambre te dije que cuando yo salga la comida tiene que estar ahí tú sabes si si está ahí está ahí o por tú te imaginas estas mujeres que acaban de levantar muchísimo muchísimo pesas y que hay que lleguen a la casa miren ay dios mío hay que pensarlo pero esa es la actuación magnífica en cuanto a lo que corresponde yo sé que muchos estarán mechando pero acá ¿qué pasó? pero eso sí le damos todo el apoyo a a lo que se relaciona a esta esta participación importante de las damas uno se siente contento yo me siento contento de la actuación de la República Dominicana y de esas mujeres particularmente yo sé que tú también te sientes bien correcto y no es que ¿cómo vamos a decir que no? no 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 manito no 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 vamos a decir que no ahí está bueno ya al final de nosotros es tiempo ya vamos a ver cómo están si logramos conseguir lo del hockey sobre hielo ¿verdad? que los amantes del hockey que me dicen Felipe yo no me pierdo yo siempre estoy ahí con eso lo del hockey digo ¿y quién soy yo para estar en contra de ustedes? porque imagínense ustedes ¿quién soy yo? no 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 yo tengo que estar al tanto de cada uno de ellos ayer el equipo vamos a ver si tengo parte de lo que aconteció porque hay que buscarlo rápido Franklin hermano mío claro hay que estar al tanto ahí con todos ellos y no podemos perdernos del acontecer el cronista deportivo tiene que ampliar el abanico como usted hace claro hay que decir que muchos muchachos apuestan las diferentes disciplinas apuestan muchos la bancada son fáciles hay ayer los Bruins que son de Boston 2-0 frente al equipo de Summer los Deville se firmaron a los Penguins ganaron los Penguins 7-6 los Rangers y el equipo de Islander victoria para Islander 6-1 frente al equipo de los Rangers los Hurricanes 4-1 a Littin entonces los Panthers 5-1 frente a Blue Shake parte de los resultados de allí los Duke y el equipo de King 4-1 ganaron los King frente al equipo de los Duke Avalanche se suspendió ese partido entonces los encuentros estuvieron los encuentros de el hockey sobre hielo siempre con Iberia la primera no pierda usted la oportunidad que siempre brinda Iberia Iberia está ahí sí 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 Iberia está ahí oígame bien hoy es miércoles los martes y los miércoles de frutas y vegetales Iberia la primera aproveche especiales bueno desde que desde que salimos al mundo todo el tiempo hay especiales en Iberia eso es eterno forever forever o por ven acá forever por siempre o por ven acá hermano ay Willy auto, aires y frenos Willy está ahí que no se pierde Willy es de los nuestros Willy 556-1968 qué fácil decirlo 556-1968 es el número de comunicación con Willy auto, aires y frenos vehículo pesado lo arreglamos liviano lo arreglamos si no es pesado ni liviano también lo arreglamos si es del peso de José de José Valls noticias también lo arreglamos peso pluma peso pluma jajaja José Valls mi hermano peso pluma él quiso ser boxeador una vez ¿verdad? sí, ajá bueno entonces le decían ¿saben cómo le decían? José King Samana ajá ¿cómo? King Lona King Lona explique eso José King Lona ajá sí, porque no salía de la lona sí todo el tiempo tirado en la lona ay Dios mío ay mi hermano José pero fíjense y embargo ahora fíjense esa elegancia de José siempre con su saco bonito que le queda no, pues yo lo he visto sin saco no, sí, pero unos sacos bonitos en bermudas en bermudas bermudas bueno, pues está bien esa exhibición pues está bien ya lo saben este bueno no tiene que marcharse será entonces hasta mañana Dios mediante cuando estaremos con ustedes compartiendo una vez más en este desayuno musical estoy acorde con lo que el amigo que te llamó sobre los camiones que entran por aquí ya el ayuntamiento hablamos sobre eso o llevamos al consejo de reidores ese tema eso es para ahorrarse los dineritos sin embargo perjudican esos camioneros no son ninguno de la romana y a usted le importa no, pero vienen de otros puntos del país y a usted le importa y a usted no son de la romana lo que dijo el amigo es una realidad sí eso es así y a usted le importa eso pero algo hay que hacerle pero rápido eso es así bueno, Frankie vamos a la pausa entonces sí, nos vamos a una pausa bueno, pues ¿quién está ahí? ¿quién está contigo? no han llegado no han dado permiso todavía ninguno ay, Dios mío ¿y quién está en control? usted ve a Luis Armando así que es alto y fuerte pero ese otro bien, tiene que dar su fregadita está su fregadita en la casa sí, sí Kelvin que está ahí, ¿verdad? sí, Kelvin Kelvin Martínez Kelvin de lo bueno ese muchacho es bueno y Miguel ya, ¿no está ahí? Miguel ha sido desvinculado no, pero señor Jesús Miguelito pero Kelvin está ahí que no importa Kelvin, vamos a la pausa en breve vamos a continuar con lo que es desayuno musical y todavía desde anoche se celebró mucho el cumpleaños de Ángela Indira Ledesma Guzmán así es bueno, gracias cuídate hermano vamos a la pausa entonces sí, gracias a Felipe por esta panorámica del maravilloso mundo del deporte nos vamos a una pausa y regresamos en breve aquí en su espacio Desayuno Musical en la mañana a primera hora cuando comienza